Hola, soy Christopher Torp, vengo de Panamá, tengo 27 años y estoy estudiando el programa de 25 semanas. Elegí Irlanda como destino porque es el único país de habla inglesa en Europa que te permite trabajar y estudiar al mismo tiempo. A su vez estuve investigando diferentes otros países, pero lo que es Irlanda, Dublín como su capital, tiene muchos atractivos por conocer. Yo elegí LA School porque desde el primer momento en que empecé a investigar en dónde yo quería estudiar mi inglés, las personas encargadas de LA en Panamá me trataron de una manera tan grata que cada vez que yo hacía una pregunta, mi respuesta estaba en el momento. Elegí LA School porque me pareció que la oferta que ellos me ofrecían era la mejor para mí en el momento en que estaba buscando estudiar inglés. Lo que más me gusta de las actividades de LA School es que puedo conocer Dublín en mi tiempo libre. Por lo general interactúas también con tus otros compañeros y a la vez practicas el inglés. Puedes conocer la ciudad de Dublín caminando o en bicicleta, no importa, puedes usar transporte público, pero es muy fácil conocer lo que es la ciudad de Dublín. Los invito a que vengan a estudiar inglés a Irlanda ya que es una experiencia increíble. Tanto puedes estudiar como Irlanda pertenece a la Unión Europea, puedes conocer otros países y a su vez practicas el inglés. Bueno, yo elegí esta experiencia de venir a estudiar inglés a Irlanda porque sé que cuando voy a regresar a mi país me va a permitir conseguir mejores trabajos debido a que el idioma inglés es el idioma universal en estos momentos. Bienvenidos a Dublín, bienvenidos a ELI Dublín. ¡Gracias!